Las puertas siguen cerradas, las campanas siguen sin tocar en las iglesias del municipio de Joquicingo, a cuatro años del movimiento sísmico del 19 de septiembre de 2017 que sacudió a México. Este sí nos hace falta, nos hace mucha falta, porque no se ve mucho avance. Sí, el pueblo está cooperando y se están remodelando, pero va despacio, por lo mismo de que la pandemia nos afectó a todos. Juan José López Romero, habitante de San Francisco Tepecho Xuca, refiere que hace falta ir a la iglesia, no solo para las fiestas patronales. Recuerda que las autoridades fueron el día del movimiento sísmico, posteriormente al año, sin embargo, hoy las capillas lucen sin arreglo y sin presencia de personas. Pues lo que pasa es que dicen que es parte de la diócesis, son los que no permiten que se arreglen la capilla. ¿Y qué siente usted al ver estas iglesias que han sido destruidas? Pues tristeza, pero no está en nuestras manos, es el gobierno el que no permite que se arreglen. Con imágenes de Ramsés Mercado, para Meganoticias, Macrina Vázquez.